Los brillantes de la cumbia ¡Ándale! ¡Ándale! Y como goza Anthony Fer, el famosísimo Poyito Y la organización Leyenda Latina 502 Allá, en Brooklyn, New York ¡Ándale! Pum, 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 pum Hace mi corazoncito Pum, 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 pum Cuando te veo caminar Pum, 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 pum Hace mi corazoncito Pum, 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 pum Cuando junto a mí tú estás Eres una niña preciosa Tienes una gracia sin par Un cuerpo de diosa perfecto En mi viaje en el grandioso mar Pum, 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 pum Hace mi corazoncito Pum, 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 pum Cuando te veo caminar Pum, 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 pum Hace mi corazoncito Pum, 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 pum Hace mi corazoncito Pum, 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 pum Hace mi corazoncito Publicidad es el Chamaquito y toda la organización Leyenda Latina 502 Allá, en Brooklyn, New York Pum, 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 hace mi corazoncito Pum, 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 cuando te veo caminar Pum, 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 hace mi corazoncito Pum, 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 cuando junto a mi tu estas Eres una niña preciosa Tienes una gracia sin par Un cuerpo de diosa perfecto Es mi viaje en el grandioso mar Pum, 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 hace mi corazoncito Pum, 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 cuando te veo caminar Pum, 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 hace mi corazoncito Pum, 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 cuando junto a mi tu estas Y el saludo se va Para Maribel Publicidad es chiquita Y el pequeño Edwin De parte del famosísimo pollito Ufa Y una vez más Suena y goza Estudio Roger Y la organización Leyenda Latina 502 En Santa Rosa de Lima, México Música Música Gracias por ver el video.